Desde este espacio queremos enviarle una sincera felicitación a nuestra compañera activista trans Kenia Cuevas, pues el pasado 27 de abril fue reconocida por parte del Congreso de la Ciudad de México con la medalla al mérito para las defensoras y defensores de derechos humanos. Es importante mencionar que Kenia Cuevas no solo agradeció este reconocimiento, sino que además ocupó el espacio para hacer un llamado a la comparecencia de Ernestina Godoy para esclarecer y sobre todo seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al transfeminicidio de Paola Buenros.